1, 2, 3, vamos a ajustar esto por aquí, a ver, creo que ahí estamos ok. Hola, sexto grado, espero estén preparados y preparadas para acompañarme en esta aventura literaria. Julio Verne nos invita a leer su obra titulada Viaje al centro de la tierra, publicada un 25 de noviembre de 1864, en el siglo XIX. En este libro nos encontraremos con personajes principales y secundarios, atentos a sus características y cómo estos se van desarrollando a lo largo de la historia. Para poder leer el libro, he adjuntado en sus correos dos links que tienen que visitar. El primero es un audiolibro interactivo, recomiendo su lectura a toda la familia. El segundo es el libro en PDF, el cual deben descargar para comenzar el proceso lector. Para ir compartiendo este proceso lector, tendremos encuentros a través de videos, dos conferencias programadas, pero en pequeños grupos. A su correo institucional llegará la invitación para poder participar en cada sesión. Por ahora, empezamos el proceso de lectura este martes 07 de abril. Buena lectura para todos, para todas y para todes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!